Al despertar un día muy diferentes nos sentimos y se convirtió nuestro defecto en un gran superpoder. Nuestra tristeza y torpeza, hasta nuestra gran pereza. Ser culo, tener narizón, que te huelen los días como el que me adoran. La, 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 es lo que ha tenido. La, 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 nos convirtamos en la, 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 los supermini-héroes. Los supermini-héroes. Super Furiosa ¡Cocú, Rayette! Hola, Shasha. Estoy deseando comenzar nuestro castillo de ladrillos con... ¡El equipo Brico! ¿Eh? Tranquila, Shasha. Solo tienes que volver a atarlo, no te enfades. Uf, sí, tienes razón. ¡Me pone furiosa! ¡Ah! Respira, Shasha, y relájate. Tengo un trozo de cuerda. Ataremos tu zapato en el autobús, ¿vale? ¿Autobús? ¡Llega tarde! ¡Y eso me pone furiosa! ¡Eh! No, mira, ya está aquí. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No tan buenos! ¡Hola a todos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal, Shasha? ¿Has dormido? Llevas desatado el cordón. ¡Psss! ¡Es que se ha roto! ¡Siempre se rompe! ¡Respira, relájate! ¡Todo se arreglará! ¡Sí, sí, pero me pone furiosa! ¡Vaya ataque que le ha dado a Shasha en el autobús! ¡Y todo por un cordón! Hola, Equipo Brico. ¿Estáis listos para construir el castillo? Bueno, sí. Aunque nosotras... Pero, Shasha, nos preocupa que vuelvas a enfadarte y lo destruyas. Pero me controlaré. Lo prometo, de verdad. De acuerdo. Vamos a empezar. ¡No os arrepentiréis! ¡No! ¡No es posible! ¡Oh, no! ¿Ves, Shasha? Lo habías prometido. Ahora habrá que empezar de nuevo. ¡Se acabó! ¡Ya no eres de nuestro equipo! ¿Qué? ¡Un momento fue sin querer! ¡Riet! ¡Es que me odio! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Hola, Lucien! ¡Hola, Shasha! ¿Bonito disfraz? Gracias. Tengo un poco de hambre. ¡Eh, Lucien! ¿Me das un dulcecito? ¿Se te ha ido la olla? ¡Esto es todo para mí! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Yo soy super furiosa! ¡Gracias por las galletitas! ¡Ah! ¡Buen tiro! ¿Juego con vosotros? ¡No! ¡Volverás a ponerte furiosa si fallas! ¡Ah! ¡Mi balón! ¡Cuando quieras, Icar! ¡Vale, vale! ¡Tampoco hay prisa! ¡Hora, Shasha! ¿Estás bien? ¡Uf! ¡Mira qué es malo! ¡Vaya ridículo! ¡Dejad de burlaros! ¡No tiene gracia! ¿Para qué vienes? ¡Tú ni siquiera sabes patinar! ¡Icar, súbete otra vez! ¡Y sujétate! ¡Hola, gonzos! ¡Ya está! ¡Acabado! ¡Oh, es precioso! ¡Cantillo! ¡Ajá! ¡Con que ya no soy del equipo brico, eh! ¡Mega onda furiosa! ¡Oh, no! ¿Qué acabo de hacer? ¡Eliad! ¡Compañeros! ¿Estáis bien los dos? Sí, solo ha sido un susto. Hay que hacer algo. Estamos atrapados. ¡Yo os sacaré de ahí! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Por aquí! ¡Bien hecho! ¡Vamos deprisa! ¡Ah! ¡Me pone furiosa! ¡Nos! ¡Oh, no! ¡Ahora ya no podemos subir! ¡Has vuelto a destruirlo todo! ¡Es verdad! ¡Eres insufrible! ¿Por qué siempre estás furiosa? ¡Veréis! ¡Estoy furiosa porque me habéis echado del equipo! ¡Por no ser capaz de apilar mis ladrillos! ¡Y porque pensaba que ya no me queríais! ¡Uy! ¡Ya no estoy furiosa! ¡Y de golpe he perdido mi superpoder! ¡Oh! ¡Pero sé cómo sacaros de aquí! ¡Vamos, equipo brico! ¡A apilar! ¡Lo hemos logrado! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Cuernos! ¡Todavía es más bonito así! ¡Creo que seguimos teniendo el récord! ¡Te cedemos el honor, Shasha! ¡La última pieza! ¡Le va a dar otro ataque! ¡Vamos, Shasha! ¡Tú puedes hacerlo! ¿Qué te ocurre? ¡Estoy furiosa porque no puedo colocar la última pieza! ¡Y no quiero decepcionaros a todos! ¡Solo tenías que decirlo! ¡Te ayudaremos! ¡Y ya está! ¡El récord del castillo de ladrillos más alto! ¡Lo hemos logrado! ¡Equipo brico! ¡Y gracias a ti, Shasha! ¡Para ya! ¡Me vas a poner colorada! ¡Viva el equipo brico! Si te pones furiosa por una tontería y el ruido de una mosca te puede desquitear cuéntaselo a tus amigos con alegría porque con una sonrisa todo se puede arreglar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!